¡Suscríbete al canal! Jordán niega con la cabeza. Gaya llega y le muestra cómo ha sido la acción. Estira el brazo. Del cerro pide calma. Mientras escucha a unos y a otros, Gaya es el más optimista con lo que sucederá. Es mano. Lo tiene clarísimo. Y pide que vayan preparando la pantallita. Para André Almeida también es clarísimo. Gaya se dirige a Carlos. Y Carlos, tranquilo. Gaya es muy clara. Castillejo, que si viene de él. Y Gaya, que eso da igual, que es mano. Mientras en el bar, los gestos de atrás evidencian que todos lo han visto. Entre tanto, Gaya se encuentra con el protagonista de la acción. Fernando se justifica como que primero le dan la pierna. Y luego en la mano. Y le indica a Gaya que mire. Mira, mira, mira. En el videomarcador, la jugada para que todo me estalla opine. Gaya, ya, pero si tú haces así, cortas el balón. En la grada, los gestos son bastante descriptivos. Desde el vallatela. Al gesto imitando la acción. Las repeticiones se siguen sucediendo en el videomarcador. Y Gaya, cada vez. Parece tenerlo más claro. Hasta el punto que cree que puede ser tarjeta. El veredicto. De Carlos del Cerro Grande. Hará que me estalla explotente. Gaya no da crédito. Navas le explica que viene de un rebote. En la grada. El manos arriba que esto es un atraco. El capito. ¿Qué es esto? Y Lato. Lo paga con esa botella. Así fue la acción del penalti que pudo ser. Y no fue. Lato.